Hola, sean bienvenidos, en este video les mostraré la forma de obtener a Winout. En Pokémon Horror Earth Gold y Plata Soul Silver. Para obtener a Winout, hay que hacer crianza con un Wobufet, equipado con el objeto incienso suave que será necesario para que salga Winout. Antes, les mostraré la ubicación del incienso suave. Se le encuentra en la Ruta 38 cruzando desde Ciudad Iris, o desde Ciudad Olivo. Necesitarás un Pokémon que tenga el movimiento Treparrocas para poder llegar al objeto. Una vez obtenido el incienso suave, tendremos que dirigirnos a Ciudad Trigal. Ahora tendremos que dejar en la guardería, un Wobufet, que tenga compatibilidad con su mismo grupo nuevo, o un Ditto, Wobufet, tiene que llevar equipado el incienso suave, de esa manera el nuevo saldrá a Winout. Wobufet se le puede conseguir en la Cueva Oscura en Ciudad Endrino desde la Ruta 45. Si no lo haces con el incienso suave simplemente saldrá otro Wobufet. Una vez puesto a ambos Pokémon en la guardería, hay que dar una cierta cantidad de pasos hasta que pongan un huevo. Tendremos que regresar a la guardería, para que la encargada nos regrese a nuestros Pokémon. Ya con el huevo, hay que caminar 20 ciclos, que serían 5.120-5.376 pasos hasta que eclosione el huevo, lo mejor hay que dar muchas vueltas en la bici. Música 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 Bueno, eso ha sido todo por el momento. Puedes comentarme tu opinión, o alguna sugerencia para mi siguiente vídeo en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale tu pulgar arriba. Suscríbete si te gusta si te gusta ver este tipo de vídeos. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro vídeo. Música 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 Música